En el 92 abrimos la escuela. 30 años atrás vivíamos acá cerca, en un duple, una casa chiquita. Dábamos clases de matemática en las escuelas, pero como los vecinos sabíamos que eran profesores de matemática, nos llamaban para dar clases particulares. La idea que se le dio la idea fue Rubén. Empezó a ver lugares acá cerca. Donde está la escuela ahora era todo campo. Había una casita muy humilde, pero lo que valía era el terreno y el lugar, la esquina. En ese momento nosotros terminamos de pagar un Renault, un plan rombo de un Renault 12. Con ese auto lo tuvimos un año, lo vendimos y con la plata de lo que vendimos ese Renault 12, compramos el primer terreno de la escuela. Compramos, escrituramos y empezamos a arreglar lo que estaba hecho acá, que era como una premoliada y otro edificio chiquitito que dijimos, bueno, acá vamos a hacer la computación. Y así empezamos o compramos en el año 91, en el 92 abrimos la escuela. Les voy a decir por qué le pusimos Luis Federico Leluar. Nosotros cuando decidimos para poner el nombre a la escuela, queríamos buscar a un científico, porque estábamos entre José y Leluar. Nos decidimos por Leluar, porque digo la verdad, Leluar, primero nos gustó la historia de vida, porque era una persona muy humilde, muy sencilla, con pocas cosas, hacía lo que podía. Y era discípulo de José. José es premio Nobel en Medicina, Leluar es premio Nobel en Medicina. Nosotros este año cumplimos 30 años de haber fundado la escuela. Leluar siempre hemos tomado un lema que Leluar decía, con voluntad, determinación y esfuerzo uno logra sus objetivos. Voluntad, esfuerzo y determinación, ser determinante. En la persona que se esfuerza y se sacrifica, tiene sus buenos resultados y sus frutos. La mejor herencia es el estudio, no es la plata, es el estudio. Estudiar, capacitarte y ser lo que vos te gusta, querés ser en este mundo, es fabuloso. Hay tres palabras fundamentales, voluntad, determinación y esfuerzo. Es el lema de Leluar, eso es lo que nos dejó y nos marcó Leluar a nosotros. Leluar, eso es lo que nos dejó y nos dejó.